Noticia importante que usted estaba esperando, a partir del 1 de octubre próximo ya podrá usted realizar todo tipo de eventos sociales. Es una decisión que por sorpresa dio a conocer hoy el subcomité COVID-19 de la región sureste, Sergio Cisneros. Así es, no precisa con exactitud qué tipo de eventos sociales vayan a liberarse, pero lo deja abierto a una segunda valoración que la van a realizar en la siguiente sesión, que sería el próximo jueves. Esto fue en la sesión del día de hoy, recordemos que están sesionando martes y jueves. Los acuerdos que se tomaron respecto de la liberación, finalmente de las fiestas, pues tiene que ver mucho con el tema de la ocupación, la ocupación hospitalaria. Y estos son los acuerdos que toma el día de hoy el subcomité regional COVID-19 en la región sureste al 15 de septiembre del 2020. Durante esta sesión del 15 de septiembre se dio a conocer que en la región hay un 35% de ocupación hospitalaria de camas COVID-19, así como un 19% de ventiladores utilizados. Al respecto no se bajará la guardia, dice el subcomité COVID-19 en cuanto a los protocolos preventivos. Sin embargo, hay condiciones para continuar con la reactivación económica. En cuanto a la realización de eventos sociales, los integrantes del subcomité manifestaron una postura positiva para que a partir del 1 de octubre puedan efectuarse algunas actividades de este tipo. Sin embargo, los detalles y protocolos se darán a conocer en la sesión del próximo jueves. Se puso a consideración del subcomité y se aprobó la propuesta de elevar de 100 a 150 el número de personas permitidas en salones de eventos para realizar actividades de trabajo o ejecutiva, siempre y cuando el inmueble cuente con la suficiente superficie para procurar la sana distancia. Ante estos temas, el subcomité reiteró que el objetivo de las acciones implementadas ha sido cuidar la salud, así como atender el tema económico para alcanzar un balance entre ambos aspectos. En lo que respecta al centro de recuperación COVID-19 que se instaló desde hace poco más de un mes en el CRIT, se llegó a las 100 personas ingresadas, de las cuales 68 se han recuperado de manera satisfactoria y el resto continúa en tratamiento. El call center denominado Estamos Contigo ha realizado 3,085 llamadas a pacientes y cercos sanitarios, además se han efectuado 2,250 llamadas de seguimiento, así como 214 alertas detectadas. Se informó que se han realizado y seguirán concretándose reuniones virtuales con representantes de las diferentes instituciones bancarias con el objetivo de eliminar el tema de la saturación y las largas filas al exterior de las diferentes sucursales. El subcomité técnico está integrado por Jaime Guerra, secretario de Economía, los alcaldes de Saltillo, Manolo Jiménez, de Ramos Arispe, José María Morales, de Arteaga, Everardo Durán, de General Cepeda, Juan Salas y de Paras de la Fuente, Ramiro Pérez.